...del Cam de Lalsh, que es uno de los libros que mencionó y voy a leer, bueno después lo digo se llama el Cam de Lalsh, tiene un subtítulo que dice, sería una ecuación que tiene que ver con, que no, tiene una nota bueno, pero que se yo, que no se va a entender muy bien porque el libro, porque debería leerse entero el libro y no lo voy a leer entero y va a haber unos saltos donde yo voy a decir que no se entiende lo que leo bueno, lo que leo, bueno, voy a leer empieza, leo el primero, para que vean como la entrada bueno sí, leo, leo amargura, bueno, ya está está como, un parante sería mejor amargura que se apaga con un sueño sueño al que se va por el camino del alcohol si es así nadie lo niega o sería un árbol cuando, o sería algo nadie puede responder se van por el camino del alcohol que lleva a ningún lado o a un paisaje nevado piensen que esto está en la página 5 y yo la voy a soltar a la página 18 ¿si? como una cosa terrible pero bueno da la gema pensar entonces salgo a caminar sin ganas de comer por la comida salida de la caja o el vaso de vidrio todo esto da pena que mis amigos no teman hay bolsas blancas que se ven en el horizonte el desastre de todo esto es lo que ven cuando contemplan el vaso les da lástima pensar pero tampoco quieren un vaso en una mano y con la otra señalan el cam por ahí van forman una fila en el horizonte meten los vasos en el balde de vidrio y contemplan la inversión se sientan en el balde a esperar da lástima pensar atormenta el horizonte lamentablemente y nada queda de la mañana en el balde hay un vaso que lleva por el cam que lleva por el cam